Multiplicación y desmultiplicación, par y velocidad, las diferentes relaciones. La multiplicación del par se hace en la caja de cambios, engranando un piñón pequeño que viene en el motor con uno grande que va a las ruedas motrices. Se produce un efecto de multiplicación del par en las ruedas motrices proporcional a la diferencia del diámetro de los piñones y en igual proporción se desmultiplica la velocidad del automóvil. Vemos ampliada esta caja de cambios. Un piñón pequeño sobre un piñón grande, primera. Segunda, cambia el diámetro de los piñones. Tercera, cuarta y quinta. La marcha atrás se hace insertando un piñón intermediario que invierte sentido de giro, como vemos en este detalle. Vemos el embrague y la palanca de cambios con el sistema de mando para poder insertar las diferentes relaciones. Para poder meter las marchas, se ha de pisar el embrague. A continuación, se insertan las cinco relaciones hacia delante. Se aprecia como los piñones están agrupados de dos en dos para hacer con movimientos longitudinales la inserción de dos relaciones. Los piñones en reposo no están engrelados entre sí, están separados. Para evitar insertar por error la marcha atrás circulando hacia delante, se incluye algún sistema de aviso. En este caso, hemos puesto un muelle como información de un tacto más duro para el conductor. Los movimientos de la palanca de cambios son en H. La caja de cambios es manual en H. La caja de cambios es manual en H. La caja de cambios es manual en H. Gracias.